Flash informativo, exhuman el cuerpo en el Reino Unido de un convicto ahorcado en 1962 para comprobar si cometió los crímenes de los que se les acusó, James Hanratty. Hasta John Lennon y Yoko Ono, quienes estaban convencidos de que Hanratty era inocente, hicieron campañas con cierto promulgando su inocencia. Pero vamos ahí. Londres, la policía británica ha exhumado el cadáver de un convicto ahorcado por doble asesinato en 1962, James Hanratty, para comprobar mediante análisis de ADN si fue realmente el autor de los crímenes porque fue condenado y que le valieron el apodo del asesino de la A6. Hace 39 años, Hanratty fue juzgado y condenado a muerte por el asesinato del científico Michael Braxton, de 36 años de edad, y por la violación y asesinato del amante de este, Valerie Stowley, de 22. El condenado siempre negó haber cometido los crímenes, pero la policía está segura de que el análisis en su ADN probará los hechos. Las operaciones en el cementerio Carpenters Park en Bruchey, al norte de Londres, llevaron más de lo previsto de los 20 policías y forenses encargados del caso, ya que la tumba estaba inundada. También fue exhumado el cadáver de una tía de Hanratty, que había sido enterrada con su sobrino y cuyo cuerpo fue trasladado a una iglesia a la espera de que terminaran los análisis. Hace 39 años que la familia de Hanratty intenta limpiar el nombre del convicto, que tenía 25 años cuando fue ahorcado por el doble asesinato cometido en la autopsia A6, concretamente la llamada Deadman Hill, la colina del muerto. Según se determinó en el juicio, Hanratty les obligó a conducir hasta ese lugar y luego les quitó la vida. El condenado, un delincuente de segunda, siempre aseguró haber estado en otro lugar en el momento del crimen, a casi 400 kilómetros de distancia, lo que fue confirmado por numerosos testigos. Su madre y su hermano ya han proporcionado muestras de sangre para ser comparadas con los restos del ADN encontrados en su ropa interior de Valerie Story y los primeros resultados indican que coinciden. En agosto de 1961, James Hanratty le quitó la vida a Michael Genstein antes de violar y disparar a Valerie Story, de 22 años. Ocho meses después, el 4 de abril de 1962, James Hanratty fue una de las últimas ocho personas en ser ejecutadas en el Reino Unido, cuando fue ahorcado en la prisión de Bedford. Valerie se quedó paralizada por el ataque, fue perseguida durante el resto de su vida por periodistas y celebridades, incluso John Lennon y Yoko Ono, quienes estaban convencidos de que Hanratty era inocente, mismos hicieron campañas y conciertos promulgando su inocencia. Valery fue reivindicada en 2002, cuando la evidencia de ADN demostró más allá de toda duda razonable que Hanratty era culpable. La autobiografía póstuma de Valery, The Long Silent, finalmente cuenta su versión de la historia y la autora espera que se convierta en una película. Los exámenes de ADN de Hanratty pueden suponer una última confirmación de su culpabilidad, aunque la familia alega que tras casi 40 años los resultados pueden no ser fiables al 100%. El cuerpo de Hanratty ya ha sido devuelto a su tumba. En el 2002, el Tribunal de Apelación de Londres proclamó que la culpabilidad de James Hanratty en el infame caso del asesinato A6 había quedado demostrado por las pruebas de ADN del ahora Servicio Disuelto de Ciencias Forenses. Por ello, tras 40 años de controversia, se esperaba haber puesto fin a las dudas en el caso. Sin embargo, esto no eliminó el hecho convincentemente de que incansables activistas como Paul Foody, Bob Wood, Finden, había documentado plenamente las abundantes pruebas que apuntaban a la inocencia de Hanratty, lo que había persuadido a la Comisión de Revisión de Casos Penales a volver a llevar el caso ante este tribunal. Este libro es el primero en analizar las preocupantes deliberaciones del tribunal y los acontecimientos posteriores, y sin duda resultará impopular ante nuestras autoridades políticas y judiciales. Como verá, la controversia está lejos de terminar. No hay escapatoria de que, si las pruebas de Servicio de Ciencias Forenses son correctas, el caso de su inocencia debe ser erróneo. Pero, ¿cuál es la más probable? Como había asumido el tribunal, su deber es equilibrar estas narrativas contradictorias al llegar a su veredicto condenatorio. ¿Había decidido que todas las pruebas de inocencia eran erróneas o mentiras? ¿O simplemente las había ignorado? Del mismo modo, ¿cómo había evaluado la veracidad de las pruebas científicas del FSS que se le presentaron? Las respuestas como se detalla en este trabajo son lamentables y deberían ser ampliamente conocidas, ya que afectan no solo a este trágico caso, sino a la forma en que nuestros tribunales aún tratan las pruebas forenses de ADN. Tengan cuidado cuando yo les presente este libro, pues es una lectura ligera, pero nuestras autoridades y cualquier persona que ejerza la abogacía en este país debe considerarla con atención, ya que tiene duras implicaciones para nuestro sistema de justicia penal y para quienes se los encuentran enjuzgados por él. Muy pronto mis cuervitos lo podrán adquirir en free pdf en la biblia virtual Kali a Moxley. Gracias. 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 Gracias.